Chiapas participa con diversas actividades, previo a la celebración de los primeros 100 años de la Fundación de la Unión Astronómica Internacional. Hay otras conferencias a lo largo del 10, 11, 12 y 13 de enero y vamos a tener también talleres, algunos juegos para las personas que deseen aprender de astronomía, algunas charlas y también algunos proyectos de prototipos de lanzamiento de cohetes hidropropulsados. Hace un centenario, esta unión vio la luz por primera vez en Bruselas, Bélgica y hasta la fecha cuenta con más de 15 mil socios en 99 países del mundo y para conmemorarlos se han unido bajo el programa Juntos Bajo Mismo Cielo y en distintas sedes se realizarán actividades en torno a la astronomía durante 100 horas. El instituto se suma a este programa, a este plan y vamos a realizar algunas actividades en el planetario como son algunos foros y proyecciones que se van a llevar a cabo a partir del día de hoy hasta el día domingo donde también tenemos abiertas las instalaciones de manera gratuita a toda la ciudadanía. Los eventos se realizan en el planetario de Tuxtla Gutiérrez de 8 de la mañana a 8 de la noche a partir de este jueves y hasta el próximo domingo. Fortaleciendo la divulgación y la comunicación de la ciencia y pues hemos visto que desde el 2009 a este inicio de 2019 sí ha crecido mucho la población de personas interesadas en esta rama de la ciencia. México participa con tres sedes, Tijuana, Coahuila y Tuxtla Gutiérrez. Vamos a tener también una vista, le llaman ellos a las estrellas. Aproximadamente son 800 jóvenes entre educación media, superior quienes están invitados independientemente de que sea abierto a toda la ciudadanía. Para los jóvenes es muy interesante la astronomía y por eso participan con entusiasmo. En verdad es una ciencia muy maravillosa ya que nos ha permitido descubrir grandes cosas ya sea de nuestro pasado y de nuestra historia, más bien de dónde venimos. Me encanta la astronomía, es maravilloso el ver las estrellas, el creer nuevas cosas que se pueden encontrar, la luna, posibilidades de vivir en otros lugares. Así que si usted quiere saber más de las constelaciones del universo violento, del Calakbul y de los mayas, acuda al planetario de Tuxtla Gutiérrez. La entrada es gratuita para todas las edades. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 noticias.